¿Qué es el gobierno de la provincia? ¿Qué es el gobierno de la provincia? ¿Qué es el gobierno de la provincia? Por eso, entonces, les reitero mis felicitaciones, les agradecemos, como dije recién, la tarea que le prestan a la comunidad y los instamos a seguir trabajando por una provincia unida, integrada, desarrollada, que nos permita a los renegrinos cada día sentirnos más orgullosos de lo que somos y, fundamentalmente, más comprometidos con el destino común. Sé que ustedes, como integrantes de la Policía de Aero Negro, lo hacen a cada día, durante todos los días del año y por eso, entonces, nuestro reconocimiento. Buenos días y felicitaciones nuevamente.